Bienvenidos a Player 2, donde verán gameplay, reseña y más. Este es el Bonus Stage, el DLC, el capítulo extra de la sección de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables. ¡Comenzamos! LEGO The Incredibles, desarrolla Traveler State y Warner Bros. Games. Plataformas, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Después del ataque de un supervillano, la familia de los increíbles se ven acusados por toda la ciudad que decidieron proteger. Hasta que un empresario y fan de los superhéroes los contacta para ayudarlos a cambiar la perspectiva de la gente sobre ellos y los demás superhéroes. Sí, la historia es igual a Increíbles 2, por lo que si no quieres spoilers, bien deberías ver la película primero. Si bien la historia está modificada con el humor ya característico de LEGO, los grandes eventos de la cinta están representados en el videojuego. El título combina mucho de lo que ya hemos visto en todos los videojuegos LEGO, con otras licencias, es decir, una visita al formato clásico de los juegos de plataforma con niveles lineales que representan las escenas claves de la historia y otros de libre exploración donde irás cumpliendo misiones que te dan personajes secundarios. A esto le sumamos una versión a escala de la ciudad de Metroville, que sirve como concentrador de los niveles antes mencionados. Cada nivel explota tanto las características de cada uno de los personajes que hemos visto en las películas, como el hecho que todo el mundo del videojuego está formado con LEGOs. Esto da pie a que uses vehículos, armas y otras ocurrencias muy divertidas, que dan un buen ritmo a los niveles. Sin embargo, algunas mecánicas que se dan con estas creaciones muchas veces son confusas o forzadas. El juego está enseñado para que lo juegues una y otra vez, no solo por los secretos que tiene cada nivel, algo ya clásico de los juegos de LEGO, sino porque hay más de 110 personajes a descubrir y jugar. A eso le sumamos que es compatible con algunas figuras LEGOs reales, con las que puedes desbloquear contenido en el juego. En conclusión, el juego a pesar de usar una fórmula ya probada muchas veces, es muy divertido. En especial si quieres seguir las aventuras de tu familia de superhéroes favorita, ahora también en tu consola de videojuegos. Lo bueno, es un nuevo juego de LEGO y de los increíbles. Lo malo, es otro juego de LEGO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!